La Organización Mundial de la Salud lanzó la versión en español del servicio de mensajería con WhatsApp y Facebook para informar a las personas sobre los datos de incidencia del nuevo coronavirus. Para usar este servicio, se debe enviar la palabra hola al 4122-501-7690 para iniciar la conversación y abrir un menú de opciones que te ayudará a responder las preguntas sobre el COVID-19. La OMS busca que este servicio de mensajería llegue a 2.000 millones de personas de todo el mundo. Esta nueva herramienta de mensajería proporcionará las últimas noticias e información sobre la pandemia, incluyendo detalles sobre los síntomas y cómo la ciudadanía se puede proteger. Además, proporcionará los últimos informes de situación y números en tiempo real para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.